En la hacienda Cachapamba, a unos 30 kilómetros de Quito, el gobierno colombiano y el ELN dieron inicio a las conversaciones de paz que buscarán poner fin al conflicto armado con esa guerrilla. No venimos a esta mesa a explorar, ya la fase exploratoria quedó atrás. El objetivo de esta mesa, cito nuevamente el texto de marzo del año pasado, es suscribir un acuerdo final para terminar el conflicto armado. Nos alienta la esperanza de la mayoría de los colombianos de ponerle fin al enfrentamiento fratricido. Nos alienta el decidido respaldo que recibe el proceso de paz por parte de los pueblos y estados vecinos y de toda la comunidad internacional. Durante la instalación, el jefe del equipo negociador del gobierno instó al grupo insurgente a abandonar la práctica del secuestro. Sin esta decisión por parte del ELN, será muy difícil avanzar en la construcción de acuerdos y garantizar mejores niveles de credibilidad de esta mesa de diálogo. Según Restrepo, en el proceso de paz con el ELN se incorporarán aspectos del acuerdo de paz que el gobierno pactó con las FARC. Cintia Pineda, Cable Noticias.